Poder sacar las dudas con respecto a cómo van a ser las inscripciones, vamos a hablar de los jardines de infantes, que tuvieron un año muy distinto. Hay muchos papás que lo vivieron a través de la pantalla, de hecho se vive a través de la pantalla, con las plataformas y demás. De hecho, quiero destacar que los jardines de zona centro fueron los primeros en utilizar las plataformas. Esto es así, ¿no es cierto Marisol? Sí, es así. La verdad que el día 20 de marzo, cuando ya se conocía lo que iba a pasar, veíamos por las noticias de que en otras localidades, en otros países, había llegado la pandemia, y nosotros decíamos, bueno, estamos alejados, pero sabíamos que en cualquier momento íbamos a estar con el COVID, con la pandemia, aislados, y bueno, ese día llegó. El 20 de marzo, los jardines de zona centro comenzamos con una capacitación desde la supervisión a todos los equipos directivos y a los docentes. En primer lugar, a los equipos directivos, y después hicieron la bajada a los docentes, con la plataforma de Google Classroom. Así que esto se hizo primeramente, los equipos directivos, yo como supervisora, una plataforma para trabajar con mis equipos, los equipos, una plataforma para trabajar con sus docentes, y después los docentes comenzaron a armar su plataforma para trabajar con los alumnos. La verdad que fue un desafío enorme, porque muchos no estábamos preparados, hubo que estudiar, buscar en internet, información de cómo hacer videos, primero qué era, lo que se iba a trabajar, cómo, esto es como todos, todos tuvimos que aprender a manejarnos. Se fue preguntando sobre la marcha, ¿no? Porque como vos decías, fue todo un desafío, porque de golpe empezaron a hacer editoras, armar videos, armar unos trabajos que he tenido la posibilidad de ver, tanto del Jardín 5 como el Jardín 61, y de muchos jardines que he visto de la provincia, unos trabajos tan lindos, contando cómo vienen trabajando, peñas virtuales, de hecho, los jardines están armando las peñas virtuales, cómo se fue cambiando y aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Y como vos decís, un gran desafío. Exactamente, así como decís, las peñas, los actos para las efemérides se hicieron a través de Zoom, pudimos hacer también combinando todo lo que era la parte virtual con la parte, digamos, presencial de cada uno de los nenes, desde sus casas, con las familias, se organizó una de las actividades, por ejemplo, que se llevó a cabo con todos los jardines de infantes de la zona centro, fue una barrileteada, que había sido una iniciativa que surgió del Jardín 61, donde al mismo horario en todos los jardines de infantes, en todas las casas donde había un nene de nivel inicial, se remontó un barrilete. El cielo se llenó de color ese día, era muy lindo. Sí, y bueno, después los nenes te sacaban fotos desde de la zona centro, se forman con Puerto San Julián, Comandante Luis Piedra Buena, Puerto Santa Cruz, Gobernador Gregores, y Tres Lagos. Todos los jardines de infantes de esas localidades remontaron un barrilete a las dos de la tarde. Y la verdad que fue muy emocionante, porque después nos iban llegando las fotografías, con eso se armó un video, donde pudimos unirnos e integrarnos en todas las localidades. Y así, muchísimas otras actividades también. En la línea del animal, me acuerdo, que cada chico iba posteando, iba armando las fotos y haciendo una secuencia de preguntas y respuestas que tenían que ver con sus mascotas, y que vi que se sumó mucha gente también. Muy linda esa propuesta. Esa propuesta surge, la organizamos con la dirección regional, con la profesora Karina Mayada, y también era esto, no solamente unir a los jardines, sino también a todos los niveles, porque nenes chiquitos, familias, o familias que no tenían nenes también, pero que tuvieran una mascota, que nos pudiéramos unir todas en esa actividad que fue el Día de las Mascotas, con premios al final, donde los premios por ejemplo fueron donados por distintas localidades, todas las localidades de zona centro, veterinarias, lugares que trabajen con las mascotas, se fueron subiendo. Y así, bueno, una y otras actividades, la verdad que muy lindos. Si me decís, por ejemplo, cómo ha sido esta pandemia, bueno, ha despertado muchísimo la creatividad de los docentes, si bien el nivel inicial justamente se caracteriza por la creatividad de los docentes, que no son docentes quizás que no están tan estructurados, porque corresponden al nivel de sala de 3, 4 y 5 años, el trabajar con las familias, todo esto no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido el acompañamiento de las familias, que eso fue algo fundamental. En primaria, por ejemplo, y en secundaria, los chicos se conectan solos, no necesitan del papá o la mamá o un chico del secundario para conectarse o entrar a las aulas, pero a nivel inicial necesitamos sí o sí la ayuda de las familias para poder entrar. Y la verdad que uno dice bueno, estamos más lejos, estamos a través de una pantalla, pero en algunos aspectos estuvimos más cerca, porque pudimos conocer, por ejemplo, los hermanitos que nacieron, o íbamos haciendo en algunos casos, he visto el proceso de la panza de la mamá y cuando nace el hermanito y que el hermanito lo presenta en un Zoom, por ejemplo, cuando han tenido una reunión las maestras con los nenes de la sala, muchas veces los papás les ponían los guardapolvos a los nenes cuando tenían una actividad para verse con la seño, se ponían en situación de jardín, porque era el horario, era el momento del jardín, y se ponían su guardapolvo y la seña cuando armaban los videos también tenían su guardapolvo, fue muy difícil, no te voy a negar de que fue todo fácil y todo color de rosa al principio, un montón de cosas porque el tema del internet, que se corte la comunicación, que hay papás que por ahí no pueden acceder a internet, son como un montón de cosas que siguen siendo un desafío y que de hecho les fueron buscando muchas vueltas, porque también estuvieron con cuadernillos, me acuerdo en una oportunidad con los chicos, seguimos con los cuadernillos, y se siguen, ¿no es cierto? Se siguen con esos cuadernillos. Sí, porque con esto se intenta acercar a todos los nenes de nivel inicial que de pronto no tengan conectividad o no tengan una manera de acercarse a las actividades que está brindando el docente, que puedan recibir el cuadernillo. En esto se hizo también un trabajo muy detallado desde los jardines de infantes, que cuando no teníamos conectividad con alguno de los nenes, se le hacía el seguimiento por parte de los docentes cuando no había respuesta, zona centro se caracteriza porque las localidades son pequeñas, entonces medianamente se conocen en cada localidad, se conocen los vecinos, las maestras con los chicos, entonces en aquellos nenes donde no había conectividad, hacían un listado cada docente, se lo pasaba al directivo, el directivo me lo pasaba a la supervisión y entre la dirección provincial a nivel inicial y la dirección regional, se coordinaba la entrega de estos cuadernillos, ya sea a través de voluntarios que habían en cada localidad y en algunos casos también los repartieron algunos docentes o algunos directivos, pero se intenta llegar a todos aquellos niños que tengan, o sea que de alguna u otra manera estén conectados, también los docentes les enviaban o cartitas o algún regalito, algún presente que iba acompañado con el cuadernillo, no era que iba el cuadernillo así solo, como una invitación. Con respecto a las inscripciones, otro desafío porque bueno, va a ser de forma virtual, y hay muchos papás que están en expectantes y quieren ver cómo lo van a hacer, qué van a hacer, vamos a explicar el paso a paso porque así como fue un desafío para ustedes los directivos y las maestras jardineras, hoy los papás que tienen que hacerlo de manera virtual también tienen ese miedo, lo voy a anotar bien, cómo voy a hacer para anotarlo, qué papeles voy a necesitar, bueno, cómo va a ser el paso a paso para poder inscribirlo a los pequeños de la casa. Bueno, en primer lugar, esto aclara bien bien, esta inscripción es solamente para los nenes ingresantes por primera vez a un jardín de infantes, porque en el mes de septiembre fueron las inscripciones de los nenes de tres y de cuatro que pasaban a la sala siguiente, esa inscripción fue en el mes de septiembre, fue una inscripción interna que hizo el jardín, donde los niños pasaron automáticamente, y también se inscribió a los hermanitos de los nenes que estaban en el jardín y que iban a ingresar al año 2021. ¿Cómo se hizo esa inscripción? Se hizo a través de un formulario, fue una prueba piloto que utilizamos para ver cómo se manejaba esto, a ver si los papás podían completar estos formularios. Una vez que pasó esa inscripción, bueno, acomodamos un poco el sistema, fuimos viendo cuáles habían sido los errores, en qué podíamos mejorar, y hoy en día ya estamos todos los jardines de la provincia de Santa Cruz preparados para el día lunes a las nueve y media de la mañana, donde se van a activar todos los formularios. ¿Cómo tiene que hacer el papá para ingresar? Esta inscripción la dividimos en tres etapas. La primera etapa es para las salas de cuatro años, nada más que salas de cuatro años de niños ingresando. Vamos a tener que buscar el face del jardín, en el caso de Piedra Buena del jardín número 5 y el jardín número 61, buscar el Facebook, en esos Facebook van a estar publicados unos enlaces donde el papá pincha, hace clic ahí y se va a desplegar un formulario. ¿Cómo se completa ese formulario? Muy, pero muy fácil. Lo que tenemos que tener a mano es el DNI del nene, porque los datos que nos va a pedir ahí es el DNI, nombre completo, la fecha de nacimiento, el número de DNI, con el nombre de la persona, del papá, de la mamá o del tutor, su DNI, datos básicos, nada más. Y apretan enviar y ya está. Van a recibir una confirmación de que ya está inscrito en la vacancia. Si el papá tiene dudas o algo, le pedimos que no vuelva a inscribirlo varias veces. Primero que no va a poder inscribirlo varias veces. El sistema no le va a permitir, y lo otro que le vamos a pedir es que no lo inscriba en los dos jardines. ¿Por qué? Porque hay veces que el papá por ahí tiene miedo y lo inscriba en el jardín. Pero ¿qué hace eso? Eso hace que perjudique el trabajo de los equipos directivos, porque después tienen que cotejar los nenes que están repetidos. Ese papá que inscribió a su hijo en dos jardines quiere decir que le sacó una vacante a un nene que no pudo inscribirse. Así que nos inscribimos en un solo jardín y una sola vez por niño. ¿Está? De todas maneras, esto le quiero llevar tranquilidad a todas las familias, porque en este momento Piedra Buena, por ejemplo, tiene 30 lugares en sala de cuatro para nenes nuevos. Podemos decir ¡Ay, pero son re poquitas! No hay problema. Si hay pocas vacantes y hay demanda de niños, se van a abrir las salas que sean necesarias. Claro, no va a quedar nadie afuera, darle la tranquilidad a los papás que no va a quedar nadie afuera. Nadie afuera. Es la sala de cuatro y la sala de cinco son salas obligatorias, así que si tenemos más demanda de nenes de sala de cuatro años, se van a habilitar las salas que se necesiten. ¿Sí? Eso es llevarles tranquilidad a los papás. La semana siguiente se va a hacer la inscripción para sala de cinco años. ¿Sí? En esta oportunidad los nenes de cinco años se van a inscribir solamente a aquellos nenes que ingresen nuevos a la localidad o aquellos nenes que quieran cambiarse de institución. Por ejemplo, el SCARDI 61 que quieran ir al cinco o viceversa. ¿Sí? Nada más. Ya todos los demás nenes en sala de cinco ya están inscriptos. Se hizo la inscripción automática. Una vez que finalice la sala de cuatro y la sala de cinco y ya en cada localidad se constate que no hay más nenes para inscribir que están todos con su vacante recién ahí se va a dar lugar a la inscripción de sala de tres y se van a informar las vacantes. Una vez que se finalice con lo que es lo obligatorio en la sala de cuatro y sala de cinco. Pero está previsto sala de tres. Sí, en los dos jardines. Tanto en el 61 como en el jardín cinco como en todos los jardines está previsto la sala de tres pero esa inscripción va a ser en diciembre recién cuando ya en todas las localidades estemos totalmente seguros que no quedaron nenes sin lugar de cuatro y cinco años. Te hago una consulta. En el caso del jardín de la escuelita también se inscriben en el jardín 61 ¿no es cierto? Sí, el papá tiene la opción de pasarlo al jardín 61 o pasarlo al jardín 5 cambiarlo de turno así como los nenes del jardín 5 los nenes del jardín 61 este es el momento este es el momento de cambiarlos de jardín si quieren cambiarlos de turno siempre y cuando vayan habiendo vacantes por eso si bien está abierta la inscripción una semana todos sabemos que cuando es la inscripción por ejemplo cuando los padres hacen las filas o a veces hacen los acampes y se completan las vacantes el primer día bueno en formato online suponemos y calculamos que también va a pasar lo mismo va a ser el primer día que se van a terminar los vacantes así que el primer día a estar atento en todos los jardines de infantes de la provincia a las 9 y media de la mañana se habilitan los formularios de 9.30 empiezan las inscripciones ¿hasta qué hora? hasta las 11 y media y ahí se va a cortar el formulario de 9.30 a 11.30 es el horario para que la gente pueda inscribir y después a la tarde de 14 a 16 horas de 14 a 16 horas para que lo tengan en cuenta esto con el tema de la inscripción sala de 5 la semana que viene en los mismos horarios y de la misma forma la misma documentación exactamente igual en los jardines se va a habilitar igual porque en algún momento necesitamos cotejar que los datos que el papá completó en los formularios son reales y que sea un nene por ejemplo que el papá lo inscribió en sala de 4 y que realmente corresponde a la sala de 4 a veces nos preguntan pero si es muy chiquito es muy grande pero ya sabe leer conoce las letras puede ir a sala de 4 no si tiene la edad que corresponde va a ir a la sala que corresponde por más que sea un nene que está muy estimulado que a veces conoce las letras porque nos encontramos con casos así ¿cómo sabe el papá a qué sala le corresponde? muy sencillo piense el 30 de junio del año 2021 ¿cuántos años va a tener mi hijo? si tiene 3 años es para sala de 3 si tiene 4 es de sala de 4 y si tiene 5 el 30 de junio del 2021 es de sala de 5 ¿sí? si el 30 de junio del año que viene todavía no cumple los 3 años va a ser para el próximo año claro para que empiecen a hacer cálculos y uno de los temas que hoy yo creo que más de un papá pregunta el tan anhelado acto de egreso ¿no? ¿cómo va a ser el egreso del jardín? ¿hay alguna forma virtual? ¿se va a hacer a través de un video? porque bueno sabemos que actos no se puede hacer de público conocimiento pero ¿cómo se está pensando en esto que es una fecha muy importante para las familias y para el jardín porque bueno uno de los pequeños termina una etapa que en este caso le tocó transitar un año de pandemia ¿no? que es más va a quedar en la historia de haber pasado de esta manera a través de Zoom a través de videollamadas a través de la tecnología bueno ¿cómo está pensado el acto de egreso para los jardines? bueno justamente esta semana tuvimos una reunión todos los equipos directivos de la zona al centro y planteamos esto ¿no? la tarea que se ha bajado para los jardines es justamente pensar cómo se va a hacer el acto de todas maneras el acto como bien dijiste de ninguna manera va a ser presencial porque no se puede concebir por ejemplo un nene trabajamos con nenes chiquitos de 3, 4, 5 años ¿cómo le explicas a un nene que no puede ir a darle un beso o un abrazo no se puede? entonces va a ser de manera virtual cada jardín está buscando y trabajando con su docente qué estrategia van a hacer como bien decías a través de videos o por ejemplo también alguna de las ideas era que los nenes poner un momento con algún cartel con algo decorado para que los chicos puedan ir sacarse su fotito en el jardín y después con todo eso se arma un video hacer la despedida a través de un Zoom donde puedan estar todas las familias incluso se ha hablado también de la posibilidad de que algún abuelo que no está en la misma localidad pueda participar de ese acto que cita de egresos que por ahí capaz que en manera presencial no hubiera podido para sorprender tratar de buscar alternativas para que se sorprendan y para que aparte sea algo inolvidable tanto para el nene que termine una etapa re importante y para la familia Exactamente la verdad que yo de esto te lo tengo que decir Alicia estoy más que orgullosa de todos mis jardines de infantes porque la creatividad todos los días uno va sorprendiéndose con cada una de las cosas con que aparecen las maestras esto de compartir yo creo que lo que nos benefició la pandemia tuvimos muchas cosas desagradables pero muchas cosas agradables y donde aprendimos muchísimo pudimos compartir muchísimo más los docentes por ejemplo de una localidad conectados con docentes de otras localidades haciendo trabajos en conjunto proyectamos El Zoom que vino para quedarse ¿no? El Zoom que vino para quedarse porque abrió un montón de alternativas abrió como un abanico de posibilidades de poder capacitarse de poder hacer reuniones y como nos fuimos todos acostumbrando de hecho a mí me pasa yo tenía que hacer las entrevistas personalmente y con esto de la pandemia comenzamos a utilizar este tipo de que al principio es una novedad o sea al principio creo que a todos nos pasó de que no conectaba el corazón que te latía a mil de ver cómo hacer para poder hacer las grabaciones fue todo como ir aprendiendo en el proceso ¿no? y con este broche de oro que les toca a ustedes hacer el acto de egreso cerrarlo de esta manera es también un doble desafío Sí, exactamente y bueno y otra de las cosas que te decía que de pronto se pudo hacer fueron las capacitaciones para los docentes durante este año se llevaron adelante muchísimas capacitaciones capacitaciones congresos encuentros que organizó el Consejo Provincial de Educación a través de de distintas plataformas en convenio por ejemplo con la UTN se hicieron muchas capacitaciones de herramientas informáticas para docentes tuvimos capacitaciones que eran por ejemplo de herramientas específicamente para nivel inicial donde todos los docentes pudieron participar absolutamente todos y Zona Centro la verdad que muy contenta porque era si bien era un desafío no era algo que uno les decía bueno chicas no era una imposición pero si lo hicieron todas los docentes los equipos directivos en esto de aprender y de poder tener la capacitación en línea o tenerla guardada en la computadora cuando estábamos armando por ejemplo ahora esto de las de las inscripciones este era un tema que lo habíamos visto en una de las capacitaciones de armar los formularios de Google entonces dijimos ah esto lo vimos en tal capacitación bueno volver esa es la posibilidad que te da de pronto la tecnología cuando uno va a una capacitación presencial primero que no no pueden ir todas siempre cuando era una capacitación presencial teníamos que elegir algunos referentes uno o dos docentes por establecimiento a veces no podían ir ninguno por el tema de los horarios la distancia bueno o que había que quedarse pero a través de las plataformas todos los docentes pudieron capacitarse todos al mismo tiempo y volver a rever algún contenido que de pronto haya quedado ahí un poco que no nos acordamos o volver a refrescar la verdad que eso fue fantástico poder volver a a retomar esos conocimientos ¿no? el compartir como te decía hace un momento también los videos las maestras han hecho cosas bueno de hecho también ahí en Piedabuena tienen un programa impresionante la noticia tuve la posibilidad de entrevistar a a Cris y a Rodo para lo que fue el aniversario del jardín no es un trabajo muy de de mucha dedicación y se nota el compromiso y la el hecho de poder hacer cosas novedosas ¿no? como cada cada docente buscó la manera la herramienta de poder atrapar a los chicos de esa manera y por eso te digo aprovechar que hoy te tengo vos para felicitar a todo tu equipo de trabajo y destacar a todos ¿no? porque a veces vos escuchás que dicen no muy pronto van a volver a las clases las clases nunca pararon los docentes nunca pararon siempre buscaron la forma de a través de la tecnología a través del whatsapp porque fue un ir aprendiendo sobre la marcha pero cómo se fueron rearmando y armando nuevas estructuras y nuevas herramientas para trabajar así que es destacable el trabajo que realicen te lo aprovecho a decir hoy que te tengo personalmente a vos y a todos los directivos y docentes ¿no? Sí, la verdad que ha sido un trabajo un conjunto de un equipo grande grande que está armado ya sea los jardines de infantes los docentes las familias por el nivel inicial nosotros necesitamos sí o sí de la ayuda de las familias todo esto de la creatividad los profesores especiales los papás también que aprendieron a hacer videos porque si bien los docentes proponían la actividad en casa tenían que o sacarse fotos por ejemplo tenemos algunos jardines que decían bueno organizaron el campamento virtual ¿cómo el campamento virtual? bueno los jardines de infantes están armando los campamentos virtuales o el picnic de la primavera por ejemplo que se hizo virtual de cada familia bueno la tarea de la señora era por ejemplo ir a algún lugar a hacer el picnic ¿no? tenían con algunas actividades para hacer con la familia después bueno sacarse las fotos y todas esas actividades también enriquecieron lo que es el trabajo con las familias porque veíamos también que los hermanos más grandes les gustaba un montón hacer las actividades del nene del jardín ¿sí? esto puede poder compartir con la familia participa toda la familia en el caso yo tengo uno de mis nenes que está en el jardín y que para un video terminaron participando todos los integrantes de la familia y como vos decías buscar la manera para que porque a veces uno no es lo mismo ir y llevar y dejarlo en este caso al nene en el aula en la salita a tener que hacer la salita en tu casa porque tenés que armar todo para que él pueda trabajar para que él pueda sentirse cómodo que esté cómodo con la computadora porque así como a los grandes por ahí le intimida uno porque está acostumbrado a mirarse y hablar con videos pero hay gente que vos le pones una cámara y a mí me pasa yo le pongo una cámara y es como que se quedan no pueden reaccionar y a los chicos les pasa lo mismo o sea a algunos que les encanta hacer videos que están con el TikTok que se enganchan pero a la hora de hacer algo que saben que tienen que hacerlo con responsabilidad y demás es como que al principio les cuesta pero eso fueron acostumbrando ¿no? Sí, sí se fueron bueno ya lo he visto con el tema de las peñas los bailes los actos los padres disfrazados para hacer no sé alguna dramatización alguna canción y toda la familia hemos visto hasta abuelos la verdad que yo he podido participar en actividades que han hecho los distintos jardines de las distintas localidades hermoso la verdad que muy pero muy lindo las cosas que han armado como vos decís bueno esto vino para quedarse no sabemos cómo vamos a comenzar el año que viene si en formato presencial o vamos a continuar de la manera virtual pero ya hemos tenido un año un año de trabajo y de aprendizaje ¿sí? donde todos todos hemos aprendido ya vamos a comenzar esto de por ejemplo de las inscripciones online para nuestro nivel es algo histórico y es algo que se ha pedido hace mucho tiempo porque no podíamos ver a los padres que estén haciendo tremendos acampes durante muchos días para conseguir una vacante por eso esperamos y tenemos fe estamos todos los jardines preparados para el día lunes apretar se aprieta un botoncito desde que lo aprieta la directora habilita el formulario y ya los padres van a poder inscribirse estamos con muchas expectativas ¿sí? pero como ya te digo en septiembre ya lo probamos lo probamos a nivel solamente interno del jardín dio muy buenos resultados por eso es que nos animamos a hacerlo ahora para la inscripción que es abierta a la comunidad así que nueve y media a once recordó once treinta se va a estar haciendo las inscripciones recordamos a la gente que cada jardín van a tener que ir a su Facebook van a tener un enlace tienen que ingresar y ahí automáticamente seguir todos los pasos de inscripción que le van que le van dando otro de los puntos para que no se olvide la gente es que tenerla recordar que tienen que anotarlos en un solo jardín ¿no? porque si no automáticamente que cae del sistema o no le toma el sistema no el sistema les va a tomar la inscripción doble claro pero después en los dos jardines lugar a otra parte pero después claro va a ser doble trabajo para los directivos porque vamos a tener que cotejar cuál es el nene repetido y de ahí se le va a dar de baja en uno de los dos jardines aleatoriamente por eso les pedimos a los papás que lo inscriban en el jardín que realmente quieren que vaya su nene y que se queden y bueno darles la tranquilidad que ningún nene de 4 y de 5 años se va a quedar sin lugar si hay más demanda se va a abrir otra sala más Marisol y ya sacándote del lado ya en este caso de la responsabilidad que tenés en el caso de los jardines de zona centro como mamá como hija ¿cómo estás viviendo la pandemia? sabemos que allá en San Julián los casos se han desbordado en el transcurso de los días ¿cómo te cuidás y cómo vas llevando toda esta situación? bueno como mamá soy mamá de hijos grandes ya de 23 de 24 años y sí cuidándonos un poco de miedo bueno saliendo lo menos posible yo en este momento estoy en Caleta Olivia porque yo trabajo en Puerto San Julián pero mi digamos mi lugar de origen es Caleta Olivia donde acá estamos más que complicados los casos se van multiplicando día a día estamos llegando casi a los 90 100 casos por día y bueno deseando que bueno que todo esto pase lo más pronto posible solicitando también ahora vienen los días lindos y la gente hay mucha yo veo que por ahí hay mucha irresponsabilidad de la gente que de pronto dice por ejemplo que bueno no va a pasar nada o yo soy joven yo soy joven y no va a venir nada que hace mucho calor que el barbijo que no sé que transpiro entonces bueno pedirles que se cuiden que se cuiden que tengan las medidas como corresponde la higiene el alcohol en gel bueno todo y que esto pase y que bueno aquella persona que de pronto se contagie directamente que tenga los cuidados y que no es una persona que la vamos a discriminar claro es una persona que necesita nuestro apoyo nuestra ayuda y bueno el acompañamiento hoy es esencial y nadie está extenso a que te pueda pasar o sea puede pasarla a cualquier persona porque hoy estamos hablando de una pandemia mundial donde los números son desorbitantes y bueno hoy lo estamos viendo en Santa Cruz como día a día también van subiendo pero la importancia de esa de no discriminar y tener empatía de poder cuidarnos entre todos y sobre todo ser responsables me parece porque esto es algo individual cada uno tiene que ser responsable para cuidarse a uno cuidar a la familia y cuidar al resto exactamente así que bueno esperemos que esto se solucione pronto que el año que el año que viene pueda ser diferente que podamos comenzar las clases de manera presencial con todos los cuidados pero bueno esta pandemia nos ha dejado muchísimas cosas positivas también muchos hemos tenido o sea algunas pérdidas familiares pero bueno yo creo que los nenes los nenes sobre todo de nivel inicial han sido unos grandes maestros porque han sido los que están pendientes del tema de lavarse las manos como se lavan las manos los chicos los chicos siempre tienen esa responsabilidad y ellos son tan espontáneos que te dicen no el barbijo los chicos chiquitos el barbijo lavarse las manos el alcohol el 70-30 que lo tiran por todos lados pero bueno eso está bueno el hecho de poder cuidarse de poder cuidarnos y bueno Marisol agradecerte por charlar con nosotros por tu tiempo seguramente no va a ser la única charla porque bueno de acá en más ya tenemos el contacto para poder contarnos cómo se viene trabajando y también todo lo que vaya surgiendo porque bueno esto es seguir viendo qué surge día a día pero de una manera más organizada cuando comenzó todo esto era ir viendo cómo seguía todo ahora ya más o menos uno tiene un esquema de cómo va a ir trabajando y de cómo van a ir surgiendo las cosas te mando un abrazo enorme gracias por charlar con nosotros gracias por tu tiempo y después quiero que me cuentes cómo fue el después ¿no? cómo fue el después de la inscripción cómo fue la la convocatoria de la gente los nervios las consultas una vez que ya finalice todo nos juntamos para charlar cómo fue este después ¿vale? a los directivos porque estamos todos expectantes el día lunes ya estamos preparadas todas dónde se van a reunir o por ejemplo el equipo directivo cada uno en su casa o si van a juntarse en algún momento en el jardín y es como las selecciones cuando uno sigue los estructurios esto es exactamente lo mismo porque vamos a tener que estar frente a la pantalla porque a medida que los papás van completando los formularios se va cargando entonces vamos viendo minuto a minuto cómo se van cargando yo como supervisora por ejemplo voy a tener no sé cómo voy a hacer todavía tengo que ver cómo armo pero por lo menos voy a tener que tener dos o tres computadoras porque al mismo tiempo voy a tener todos mis jardines de infantes donde voy a ir viendo cómo se van cargando las inscripciones qué impresionante es todo un desafío es todo un gran desafío exactamente así que bueno en la semana si querés a mitad de semana te puedo contar qué pasó con las salas de cuatro años que es donde se espera la mayor cantidad de inscriptos y cómo fue con las familias vamos a ver si podemos charlar nosotros con algunos papás a ver cómo las llevaron porque se terminó eso de querer hacer la fila la cola la campe a esperar en la computadora que sea la hora exacta para poder ingresar porque eso es otra cosa es el hecho de la demanda que hay hoy por internet lo hemos notado cuando queremos hacer alguna capacitación o demás cómo cuesta a veces poder ingresar ¿sabes? ¿sabes? Gracias.